Se abre la sesión de la fecha, sesión ordinaria del día 7 de marzo del año 2013. Señorita Secretaria General, sirvase pasar lista, por favor. Señor Carlos Salarco Proaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valarizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay coron, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con el coron reglamentario damos por instalada la sesión. Como primer acto de esta sesión voy a pedir que le rindamos un minuto de silencio a nuestro querido compañero Juan Briceño, quien nos ha dejado en días pasados. Gracias. 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 Andrade. Gracias. 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 señorita secretaria general. por favor. La estación despacho señor alcalde de la secretaria general va a dar lectura de dos comunicaciones que han sido remitidas a la secretaria. Oficio número cero noventa y seis guión CN guión CNP del colegio de nutricionistas del Perú. De mi especial consideración es grato saludarlo en nombre del colegio de nutricionistas del Perú. Consejo Nacional. Y a la vez hacerle llegar nuestras felicitaciones por el lanzamiento de la campaña Kioscos saludables en los colegios de su distrito. La malnutrición que afecta a nuestros niños y niñas en edad preescolar y escolar perturba su desarrollo en las escuelas y como consecuencia se daña el potencial humano en desmedro de la calidad de vida de los futuros hombres y mujeres productivos del país. En tal sentido mi representada que comparte con ustedes el objetivo de proteger a los escolares le ofrece brindar la asistencia especializada que requieran. Sin otro particular me despido de usted no sin antes reiterarle mi estima personal. Atentamente licenciado Oscar Miranda Cipriano decano del colegio de nutricionistas del Perú. Carta de fecha 26 de febrero remitida por la Comisión Nacional Permanente de lucha Antitabárquica. Ilustre alcalde, es muy gratis expresarle nuestro más cordial saludo y así como también los mejores deseos para que continúe con los éxitos de su gestión. En esta una muy especial ocasión de congratulación y fortalecimiento mutuo al compartir la espléndida noticia de que el Tribunal de Defensa de Competencia y la propiedad intelectual del INDECOPI ha expedido la resolución número 0199-2013 del 31 de enero del 2013, la misma que declara denuncia infundada y revoca la resolución que declaró barrera burocrática ilegal la prohibición general de fumar en espacios públicos cerrados que se encuentra establecida en el artículo 3 de la ordenanza 349-MM expedida por la Comisión de Mirafobres, procedimiento en el cual el Ministerio de Salud a través de la Procuraduría Pública participó en calidad de tercero. Una vez más, la lucha por la defensa de la salud y la vida ha sido evidenciada como prioritaria sobre los derechos económicos, que siendo legítimos no deben implicar una lesión a la moral, la salud o la seguridad ciudadana. Esto ha sido brillantemente desarrollado en la resolución, documento que recomendamos sea estudiado por sus colaboradores, pues sirve de sustento para acciones similares. Estamos seguros que gracias a esta resolución, el espíritu de su equipo de trabajo bajo su liderazgo, fortalecerá su entusiasmo para seguir vigilando el estricto cumplimiento de la ordenanza y la ley, y alcanzar la importante meta de ser un distrito ejemplarmente saludable. Colat queda como siempre a su entera disposición de servicio para cumplir también el papel de vigilancia que le ha conferido la misma ley. Atentamente, el doctor Carlos Farías Alburqueque, presidente de la Colat. Es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Había también después un pedido que vamos a leer de la regidora Bonilla, hemos recordado eso en la sesión de consejillo previa. Yo quisiera también aprovechar para informar que el día de mañana estamos inaugurando el remozado parque de Santa Cruz en el centro comunal. Hoy por la mañana, muy temprano, ya estuve por ahí, he visto que han llegado los juegos, son unos juegos preciosos, realmente es un espacio para ver y sentir el lugar, tanto con ojos como con corazón de niños. Entonces, me gustaría que los señores regidores y señoras regidoras puedan participar de esta inauguración, de este nuevo espacio. Es un espacio de primerísimo nivel, como se merece Santa Cruz. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Están también todos cordialmente invitados e invitadas. Y esto va a ser en el Parque Reducto, en los horarios que creo que ustedes ya conocen, para aquellos que quieren que nos están siguiendo por Miratv, también la agenda está colgada. Otro tema que quiero pedirles a los miembros del consejo, y esto es un asunto totalmente voluntario, es, después de la sesión, poder concurrir y estar todos en el velorio, haciéndole la guardia a nuestro querido amigo Juan Briceño, que como dije hace un momento, nos ha dejado hace dos días. Eso sería un último homenaje a rendirle a una persona que tanto le ha dedicado al distrito. Bien, esas son las cosas que yo quería aprovechar para informar antes de comentar a lo que es la orden del día. Vamos al pedido de la regidora Boniña, por favor, si se puede leer. Señor Jorge Muñoz, de nuestra consideración. El motivo de la presente es para manifestarle que al habernos reunido con el señor Mario Nunes, quien nos presentó su reclamo y malestar, que a nuestro parecer, con toda razón, referente a la colocación de cuatro equipos de ejercicios valorizados en cuatro mil setecientos nuevos soles, ya donados y que se recibió con acuerdo de consejo ciento cuatro guión dos mil doce. Acuerdo aprobado por unanimidad y con dispensa de trámite de aprobación del acta, que basta con leer el artículo primero para preocuparnos por el no haber cumplido con ello, no se colocó. Si lee el artículo tercero, sería bueno pedir información, porque a lo mejor no se cumplió, tampoco con ingresarlo y realizar lo que corresponde para cumplir de acuerdo a ley. Asimismo, esperamos que se haya mandado, de acuerdo al segundo artículo, el agradecimiento correspondiente. Nos informan que dichos equipos no se colocaron porque la gerencia de participación vecinal se opuso, teniendo en cuenta que en este caso nadie ya podría ir contra un acuerdo de consejo, aprobado por unanimidad y con la aprobación de la subgerencia de obras públicas, subgerencia de logística y contropatrimonial, adjuntando a esto una relación de firmas de vecinos que aceptan la instalación de dichos equipos en el parque Paul Rivet. Más la apreciación favorable de la gerencia de administración y finanzas, todos estos documentos se adjuntaron para la aprobación. Por tal motivo, solicitamos realizar este pedido con la información correspondiente de cada área para informarnos en la próxima sesión de consejo. También recibimos una carta del señor Mario Nunes y es por ello que consideramos que el municipio debe honrar con sus acuerdos por ser ley y justicia. Sin otro particular, quedamos usted, firmado por la regidora María Pilar Bonilla de Lozada y el regidor ingeniero Luis Silva Nano. Bien, muy bien. Con relación a este punto, el día de ayer tuvimos una reunión con casi todos los regidores. No estuvieron presentes el ingeniero Alarco, que se encuentra fuera del país, y el señor Molina, que se excusó por tener temas de trabajo en el Congreso. Entonces, explicamos nosotros que esta situación se debía a que después de la toma de decisión de la donación, la aceptación de la donación, se había verificado que varias de las firmas, si no todas, muchas de las firmas, eran inadecuadas. Habían algunas firmas que eran falsas, algunas firmas que eran de surquillo, algunas firmas que no eran del entorno propio donde se pretende poner este parque. Y se mencionó que, a raíz de esto, la Gerencia de Participación Vecinal había hecho una re-evaluación que había arrojado que la mayoría de las personas del parque, Rivet no quería este tipo de juegos. Entonces, de manera salomónica, lo que se ha acordado el día de ayer es, primero que nada, poder hacer una verificación del estado de los juegos, y luego de esto, hacer una nueva re-evaluación, pero del entorno del parque, para ver cuál es la voluntad que se tiene ahí, en ese espacio. Eso es lo que se está haciendo, y va a ser trabajado por los propios regidores, en cuanto a la verificación del estado de los juegos, y se va a hacer una medición, donde también se podrá participar los regidores que quieran hacerlo, podrán ir, para ver qué es lo que se decide en el entorno del parque, para que no haya ninguna duda de que si esos juegos se instalan ahí, es porque hay voluntad real de los vecinos detenerlos. Creo que ese es un avance de importancia. Y también tocamos el día de ayer, en la reunión, un punto... Sí, perdón, regidora. Señor alcalde, buenos días. Buen día. Regidores, funcionarios, vecinos de Mila TV. Señor alcalde, sí, ayer efectivamente usted nos reunió para hablar sobre este tema, y para ver si formamos nosotros una comisión para dar solución al problema de un vecino y contribuyente de nuestro distrito. Lo que yo le pedí, e insisto ahora en ese pedido, es que una de las bases principales por las que no se ha cumplido con este acuerdo, es que el gerente de participación vecinal indicó que él había hecho una evaluación de 60 personas, de las cuales 47 estaban en contra. Lo que yo vengo pidiendo desde el día, como constará en mi pedido, lo mismo que el regidor Luis Silvanano, es que nos muestren las firmas que apoyan lo que dice el gerente de participación vecinal. Es lo único que pedimos, porque creo que con eso corroboraremos lo que está diciendo y le podemos dar la razón, lo mismo que enseñarle al vecino que efectivamente estas 47 personas están en contra y se hizo en realidad este sondeo en el parque de Miraflores. Es lo único que le pediría, señor alcalde, que a pesar de lo que veíamos hacer, no dejen de presentarnos esto, porque esto de alguna forma ha sido, podríamos decir, un pequeño error, para no decir que es una gran cosa, una negligencia de la municipalidad, al no corroborar todas las cosas antes de hacer el acuerdo, antes de pasar a la comisión legal, que es por donde pasó, porque esta vez no pasó por la comisión de participación vecinal, la cual yo participo. Le agradecería, señor alcalde, que a la persona que le corresponde le indique, o al funcionario, que nos presente, por favor, ese estudio que hizo sobre el alrededor del parque. Gracias, señor alcalde. No se preocupe, regidora, que le vamos a mostrar claramente quiénes están a favor del sí y quiénes a favor del no, con relación a esa votación. Le pido al señor Sergio Mesa que pase a hacer la exposición del otro punto que vimos el día de ayer, que está referido a unas fotografías que nos entregó el señor Molina en la sesión anterior. Adelante, por favor, señor gerente municipal. Buenos días, señor alcalde, señores regidores. Respecto a las fotos que el regidor Molina presentó la semana pasada, quisiera leer el informe aclaratorio del señor subgerente de Obras Públicas, el ingeniero Dante Abril Roncal, que indica que en relación al asunto y referencia, el ingeniero encargado y responsable del mantenimiento de la infraestructura, el ingeniero Edwin Alfonso Ureta Huancahuire, ha emitido a su vez un informe en donde señala que para poder abastecer de combustible a la maquinaria es difícil poder llevarla hasta el grifo que es el abastecedor del combustible a la municipalidad y es por ello que se utiliza bidones o galoneras para poder abastecer de combustibles tales como petróleo de dos y gasolina a maquinaria tal como minicargadores, rodillos, mezcladoras, cortadoras de pavimento, entre otros. He enviado hace algunos minutos por correo electrónico el informe del ingeniero Dante Abril acompañado del informe del encargado de mantenimiento de la infraestructura pública, así como los cuadros en donde se detalla cuántos galones se han colocado en cada una de las maquinarias durante los días del mes de febrero, son dos cuadros que se han alcanzado a los señores regidores para que puedan verificar la veracidad del informe que he leído hace algunos momentos. Bien, muchas gracias, señor gerente municipal. No hay diálogos acá, en esta estación no hay diálogos, pero... Perdón, señor Molina. Le voy a dar el uso de la palabra. Usted conoce muy bien cuál es el reglamento, pero no hay diálogos, es un tema donde estamos dando una respuesta. Sin embargo, para que no quepa ninguna duda, le voy a dar el uso de la palabra, pero por favor, le voy a pedir encarecidamente, porque yo lo conozco muy bien, que sea breve y que se centre en el tema, y que por favor no vaya usted a repetirlo la semana pasada que perdió los papeles. Le pido con toda libertad y tranquilidad eso. Gracias. Lo voy a hacer muy tranquilo, señor alcalde, muchas gracias. Simplemente, si yo he presentado las cartas, perdón, las fotos, yo quisiera hacerles alguna pregunta al gerente municipal, con relación al informe que ha dado el subgerente. Yo lo que le voy a pedir, señor Molina, es que después de la sesión, con los documentos que le han enviado a su correo, que recién se los han pasado... No, es que hay una serie de irregularidades con respecto a eso, señor alcalde. Escúchenme, por favor. Entonces, ¿para qué presenta una cosa de las fotos y entonces no va a presentar nada? Porque casualmente las preguntas que tengo son relacionadas al tema. Le dije, por favor... Porque hay cosas irregulares sobre ese tema. Bueno, si usted no quiere darme la palabra, está bien. Pero sí hay cosas irregulares sobre ese tema. Yo tengo acá las cosas... Por eso le digo, si no me permite hablar, está bien. Nadie lo deja a usted sin hablar. Ha hablado y le estoy diciendo que por un tema de hermenéutica, y usted sabe que acá hay una hermenéutica que cumplir, después de la sesión lo conversa con el señor Sergio Mesa. Si usted no se siente satisfecho después de esa explicación, la explicación que se acaba de dar, en los cuadros que se le han remitido a su correo, presente por escrito una carta y se verá en la siguiente sesión. Pero si usted quiere conducir la sesión como usted cree que debe ser la sesión, está equivocado. La sesión se conduce desde la mesa, no la conduce un regidor. Vamos nosotros, apegándonos al reglamento, a continuar con la sesión. Señora Secretaria General, ¿tiene usted otros temas que mencionar? Sí, señor alcalde. Hay un pedido presentado por el regidor Remy Valarreso Núñez respecto a una solicitud de licencia para ausentarse de sus labores de regidor desde el día 12 al 16 de marzo del presente año. Pedido que lo formula al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy bien, este es un pedido que al haber sido expresado, voy a pedir a los miembros del Consejo si lo podemos poner como parte de la orden del día. Aquellos miembros que estén a favor, si iban a expresar un señal de conformidad, pasa a la orden del día por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Miraflores y la empresa Autotaxis Satellital, SAC. Al debate. El señor Molina tiene el uso de la palabra. Señor alcalde. Este convenio, quiero dar algunas razones, explicarles a los colegas para que tomen la mejor decisión. Es un convenio interinstitucional entre la Municipalidad, que es una institución, y una empresa Autotaxis Satellital, que es una empresa privada y que no es una institución. Entonces, no tiene sentido ponerle convenio institucional. Podría ser convenio institucional cuando se firma con un gremio, por ejemplo, con la Asociación de Taxis Lima Callao o con la Asociación de Empresas de Taxis Lima Metropolitana. Con este convenio, señor alcalde, se beneficia económicamente a una sola empresa de taxis, la empresa Autotaxis Satellital, SAC, ya que la Municipalidad la avala y crea el monopolio exclusivo para esa empresa, señor alcalde, ya que el informe técnico señala que la ciudadanía podrá tener la seguridad de acceder a un servicio de taxis seguro. ¿Es que la empresa, pregunto, Autotaxis Satellital es la única empresa de taxis? Se expresa que el convenio establece que las partes intercambiarán información sobre seguridad ciudadana. Ahora, ¿a qué información se refiere el convenio? El informe legal que adjuntan señala ya que esta forma estará mejorando los niveles de seguridad ciudadana en respaldo al serenado del distrito. Es que la pregunta es que nuestra gerencia de seguridad ciudadana necesita de una empresa de taxis para mejorar los niveles de seguridad. A continuación, doy la siguiente conclusión. Se utiliza un convenio interstitucional, pero la única institución es la Municipalidad que celebra convenios con una empresa privada, cuando se debería firmar, señor alcalde, con un gremio. Se privilegia económicamente a una empresa de taxis, ya que la avala la Municipalidad. Esta empresa de taxis da servicios a toda Lima, y no solo en el distrito de Miraflores. O sea, no es exclusivo. Mi voto, señor alcalde, es en contra y al amparo del artículo 11, salvo expresamente mi voto, pues se trataría de un acuerdo en contra de la ley. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, algún otro miembro de la sala que quiera, de la mesa, mejor dicho, que quiera hacer algún tipo de comentario. Después yo le voy a dar algunas respuestas, porque creo que legalmente hay una errónea apreciación en su discurso, señor Molina, pero después le voy a contestar. Señora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, nosotros esto lo hemos visto en comisión, y yo he hecho todas las preguntas correspondientes, por eso me extraña lo que está diciendo el regidor Molina, y no sé si en realidad ahorita tengo mis dudas, si está en lo cierto o no, porque la explicación era que no es que sea una empresa que la estamos contratando nosotros para que haga taxi en Miraflores, o que sea exclusiva en Miraflores, porque nosotros tenemos CETAME que depende de Lima Metropolitana, sino que es una empresa que tenía una conexión satelital, y por ello nosotros estábamos cogiéndonos de ella para poder tener algún apoyo en seguridad. O sea, ese era el fin primordial, según lo que me han dicho, y quisiera, por favor, que me explicaran si es así o no para poder desarrollar mi voto. Gracias, señor alcalde. Yo le voy a dar toda la seguridad, regidora, porque esto es clarísimo. Lo expresado, vuelvo a reiterar, no tiene ninguna base legal. Se ha dicho que se estaría votando en contra de la ley, pero no he escuchado ninguna apreciación de qué ley se afectaría con este voto. Regidor, Remy Valar, eso tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Sí, efectivamente, el convenio es para... No es que la municipalidad va a cerrar un contrato con la empresa Autotaxi para que simplemente funcione acá en el distrito. Lo que se está haciendo es... A ver, Taxi Satelital es una empresa que está conformada por un gremio de taxistas, que es hoy día la empresa más grande de taxis en el Perú en cuanto al número de vehículos, y están por todo Lima, incluyendo dentro de nuestro distrito. Esto, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Por qué es el convenio? Porque se suma a la visión de seguridad, a que nos informen estos choferes que están todo el día en la calle si es que hay algún acto delictivo dentro del distrito, haciendo que nuestro serenazo, sin necesidad que la municipalidad incurra en costos, contratando más personas, pueda, digamos, estar informado de lo que está ocurriendo dentro del distrito. No es que simplemente Taxi Satelital va a agarrar el monopolio de Minaflores y que en ningún otro taxi pueda entrar o el setame no pueda entrar. Entonces, simplemente va a beneficiar a la seguridad ciudadana del distrito. Es más, si uno lee el contrato, el convenio que se está firmando, el compromiso de la municipalidad, en ningún punto dice que tengamos... que está simplemente dando la autorización a que funcione Autotaxi dentro de la ciudad, sino que se les va a dar capacitación a los choferes en cuanto a seguridad. Van a estar interconectados con alerta Miraflores, con lo cual es muy beneficioso para la ciudad. En la mayoría de las ciudades más desarrolladas del mundo, la seguridad y la policía y los sistemas de inteligencia utilizan a los taxis, a los choferes de taxis, para que informen qué está pasando en la ciudad. O sea, esto no es algo nuevo, no se está haciendo nada raro, se ha visto en comisión y se ha aprobado por ese motivo. Si hubiera algo raro, creo que usted sería el primero en estar en contra de esto. O sea, creo que no da lugar lo que ha dicho el regidor Molina, es simplemente un convenio de cooperación interinstitucional para ayudar a la seguridad ciudadana de Miraflores. Eso es todo, señor alcalde. Bien, no sé si había levantado primero la regidora o la vi, después el regidor Silvanano, no sé el orden. Vamos a hacerle en todo caso el uso de la palabra a la regidora en su condición de edad. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. No, corroborando lo que ha dicho el regidor Valariz, efectivamente no sé qué cosa negativa pueden verle en un proyecto de acuerdo con una empresa. Además, no hay exclusividad, puede venir cualquier empresa de taxis y hacer el mismo apoyo. Esto yo creo que es realmente un apoyo a la ciudad. Ahora es con taxi satelital, pero puede ser con cualquier otra empresa. Yo creo que siempre hay que ver el lado positivo de los acuerdos de consejo. Y en ese caso me parece muy, muy positivo para la ciudad que haya esta cooperación con esta empresa de taxi que servirá como más ojos para la ciudad en el tema de seguridad. Gracias. Bien, señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, corroborando por lo expresado por la regidora de Olavide, quiero recordar que el día de la comisión que estuvimos reunidos, la señora de Lozada presentó en claro que si se trataba de un cierre, una especie de monopolio con una sola compañía, y se le contestó que no, que esto va a quedar abierto, que no solamente vamos a firmar con esta empresa, sino cualquier otras empresas que tengan las condiciones y podrán entrar y se podrán formar dos, tres empresas más. Ok, eso es todo. Gracias. Bien. Señor Molina, en segunda y última intervención, por favor, le pido que se ciña el reglamento. Gracias. Señor, siempre me ciña el reglamento. Mire, acá estaremos cuestionando a todas las empresas de taxi, porque todas las empresas de taxi cumplen la misma función. Tienen los grupos satelitales, GPS, y todas tienen obligación, si hay un asalto, de denunciar esto a la policía o al serenazgo. Yo lo que estoy diciendo es que existe una serie de gremios que más ventaja, como ha hecho la policía, porque esta es una copia del programa de la Policía Nacional que se llama Patrullero Cívico, que cuenta con la participación de 43 empresas de taxis, las que agremia unos 11 mil taxis en toda la capital. En este caso, estamos hablando de 300 taxis, cuando el Consejo podría hacer un convenio con un gremio, con una asociación, no con un taxi, porque hay que entender que con esa empresa, la municipalidad estaría avalando, dirigiendo a los vecinos para que tomen este taxi. O sea, se daría a entender otros intereses, señor alcalde. Entonces, yo lo que recomiendo y sugiero es que se haga con un gremio, no se haga con una empresa, con un taxi, con una empresa de taxi. Ese es todo lo que recomiendo para que la cosa sea clara y transparente. Ese es todo, señor alcalde. Carmen Chauca, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, regidores, vecinos que nos miran por MiraTV. No, solamente colaborar, que en esa reunión, en esa comisión, también se preguntó si podían intervenir otras... ¿Por qué no habían intervenido otras empresas? Y nos dijeron que hasta estos momentos no tenían ninguna intención de participar. Eso quiere decir que hemos cumplido con preguntar. En el futuro, al ver que esto funciona, estoy segura que van a venir nuevas empresas a firmar unos convenios como lo que ha hecho esta empresa. Señor Valadezo, en segunda, última intervención. Y después la señora Bonilla, en segunda. Gracias, señor alcalde. A ver, hay que distinguir una cosa. Acá la municipalidad no está avalando que el taxi satelital es el seguro y que le estamos diciendo a los vecinos que tienen que usar ese taxi. Lo que se está haciendo simplemente es... Se está firmando el convenio con la empresa para que ellos sean unos ojos... Se sumen a los ojos como los serenos, como las cámaras, a que se vea que en la ciudad, especialmente en el distrito, no ocurra ningún delito. El consejo y la municipalidad no están avalando que esa empresa es 100% segura para los vecinos. Eso se tendrá que... Para eso se encarga la empresa. Esa es la función de la empresa, no es función nuestra. En buena hora, si este convenio empieza a funcionar, empieza a trabajarse bien, vendrán otras empresas que se quieran sumar a este proyecto. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque no nos hayan tocado la puerta a otras empresas. Si esa empresa quiere colaborar con la municipalidad, en buena hora, vamos hacia adelante. Y estoy seguro que más adelante vendrán nuevas empresas que se sumarán a este proyecto. Y no tenemos que tirar atrás este acuerdo de consejo para negociar con todos los taxis de Lima y a ver si es que nos ponemos de acuerdo. Empecemos por algo. Estamos empezando con más de 300 vehículos y creo que esto es muy positivo porque se suma a las cámaras de seguridad y a la infraestructura de serenazgos que tenemos. No nos cuesta un solo. Y suma mucho de cara al vecino. Simplemente eso. No estamos avalando de que la empresa de taxi es 100% segura que el vecino Miraflorino, si se sube, no le puede pasar nada. No. Simplemente es para que nos indiquen si es que hay algún acto delictivo dentro de Miraflores y que coordinen con serenazgo y a través de Alerta Miraflores cualquier acción que se tenga que hacer. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Señora Bonilla, en segunda última intervención. Señor alcalde, no deja de ser verdad, pues en el convenio dice, la ciudadanía podría tener la seguridad de acceder a un servicio de taxi seguro. Indudablemente, que le estamos diciendo al vecino, tienes un taxi más seguro que otros. Eso no hay duda. Y también de parte de ellos debe haber un interés. Pero la diferencia y por qué mi voto es a favor es porque cuando yo he consultado en el que en ese momento representaba la gerencia de seguridad ciudadana, el coronel Vega, me indicó que los otros no participan porque no tienen el sistema. No es que no se quiera hacer un convenio con ellos o que se les distinga a uno de otros dándole más o menos facilidades, sino que si no hay, cómo entren a este sistema que sería fabuloso y lo será en el momento que lo tengan como CETAME y otros gremios, participarán. O sea, que nadie se opone a que participen todos los taxis. Con eso nos darían mayor seguridad a todos los vecinos miraflorinos. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. No habiendo entonces más intervenciones, yo voy a proceder a dar algunas ideas. En primer término, se ha puesto en tela de juicio la transparencia de este convenio y ese es un tema que nosotros no vamos a permitir porque aquí no hay ninguna situación oscura ni mucho menos y fluye de la sola lectura del convenio. Pediría entonces que el regidor Molina revise el convenio. Sé que no lo hizo en su oportunidad porque no fue a la comisión legal. Está registrado que usted no participó. Se excusó una vez más de estar presente. Yo creo que para poder dar aportes, ideas, hay que estar, hay que participar. Y si está muy ocupado, por lo menos haga sus aportes bien fundamentados a través del Internet, que es una facilidad que tiene hoy en día. Pero no hay ningún aporte. Y se ha dicho que no puede llamarse convenio institucional o interinstitucional. Eso es una falacia. Sí se puede llamar. Y si nosotros revisamos una definición muy simple de lo que es institución, voy a la parte pertinente. Dice, también puede ampliarse el concepto para designar a una persona de especial consideración. Acá tenemos una persona juriga de especial consideración porque tiene los mecanismos, las radios, la voluntad de participar. se puede hacer como en este caso de especial consideración o veneración o respeto. Por ejemplo, ponen acá Miguel de Libes, es una institución en la cultura española. Y así siguen explicando por qué el término institución es un término amplio. Entonces, no necesariamente los convenios interinstitucionales tienen que ser hechos entre instituciones públicas. No, acá hablamos de convenio interinstitucional entre distintas instituciones, una pública y una privada, pero lo son. Entonces, la primera duda sembrada queda absolutamente descartada. No está mal dicho que esto es un convenio interinstitucional. El segundo término expresado es que aquí hay un tema de exclusividad. Y le pediría que me diga dónde se dice en el convenio que esto es de exclusividad excluyente además de otras entidades, instituciones que quieran participar. No lo hay. En definitiva, lo que se está haciendo es sumando a una institución o a una empresa como Taxi Satelital para que, como dijo el regidor Valareso, se convierta en nuestros ojos. Nosotros tenemos ojos humanos en la calle con los recursos que están haciendo sus tácticos, patrullando, serenos y policías. Tenemos ojos a través de nuestras cámaras, de las 105 cámaras. Recordará usted, señor regidor, que cuando comenzó la gestión comenzamos con 43 cámaras. Hoy tenemos 105 y tenemos la proyección de poner 30 más. Y recordará también que en esa época no habían convenios para el uso de las cámaras del metropolitano. Hoy tenemos, aparte de lo dicho, a las 105 más las 30 que vienen, 18 cámaras más del metropolitano que también se visualizan desde la central de alerta Miraflores. Lo invito, que por favor vaya a ver los avances que hay. Usted no ha ido en toda la gestión. Sería bueno que se dé una vuelta por ahí. Eso lo va a ayudar a comprender mejor los esfuerzos que estamos haciendo por asegurar nuestro distrito. Nosotros, todos los días viernes, y también lo invito a que participe si quiere, nos reunimos en este salón para trabajar en conjunción con la Policía Nacional, con los bomberos, con la jueza de paz, con el gerente de seguridad ciudadana y muchas otras personas más que se han adscrito al Comité de Seguridad. y viernes a viernes vamos tomando decisiones. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido que entre enero del año pasado y enero de este año haya una reducción importantísima de la situación de los impactos delictuales en el distrito del 33.95%. Algo que ningún otro distrito ha logrado o ha hecho. ¿Y eso por qué? Porque hay un trabajo sistemático, porque se van tomando decisiones, porque se compran los radios Tetra. Hoy en día tenemos 350 radios Tetra que nos permiten intercomunicarnos interinstitucionalmente también con la Policía Nacional, con los bomberos y estar en conexión o en conectividad con otras municipalidades como Surco, San Borja, etcétera, que también tienen radios Tetra. Lo que estamos haciendo con este convenio es sumando un esfuerzo más. Si usted, el día de mañana, puede traer a otras instituciones que quieren aportar su buena voluntad, sus ojos, su responsabilidad para hacer de Miraflores más seguro, en buena hora. Aplaudimos eso. Es más, lo invito a que nos traiga a otras empresas que usted dice conocer para que se sumen a este tema. Creo que todas estas cosas son de importancia. Usted ha dicho también que se estaría priorizando a una empresa económicamente hablando. Por favor, ¿de dónde saca eso? Eso es ver el mundo al revés. Por eso que hace un momento yo le decía ciñámonos al reglamento, seamos absolutamente objetivos. Fíjese todo el tiempo que nos ha demandado su oposición a este tema para poder explicar claramente que esto no es así como usted lo ha concebido. Esto podríamos haberlo ya definido, además viene con sendos, dictámenes de las comisiones por unanimidad. Y un tema que creo que es de importancia, hay que sumar esfuerzos para que la ciudad esté cada vez más segura. Los índices de Lima Metropolitana, como Lima en tal, son cada vez más altos. Nosotros estamos yendo hacia una situación distinta, gracias a Dios, pero eso es por trabajo. Pero la seguridad no es un tema que termina ahora en este momento, sino que es continuo y es un tema constante. El resultado que podemos tener ahora puede verse desfavorecido dentro de una hora o dentro de dos, tres, quién sabe, porque es una ciudad Lima, una ciudad caliente. Entonces tenemos que hacer seguridad cotidiana todos los días y por eso necesitamos que se sumen cada vez más ojos que van a ser los ojos de la ciudad que van a generar seguridad ciudadana. Entonces, pido responsabilidad en las apreciaciones de los señores miembros del consejo y pido que cuando se introduzcan ideas estas estén debidamente fundamentadas. Vamos a proceder a votar. Su turno ha terminado, señor. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría. ¿Con un voto en contra o de abstención? Sí, con un voto en contra y reservándome, salvando especialmente mi voto de acuerdo al artículo 11 de la ley urbana y municipalidad. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre MC Autos del Perú S.A. y la Municipalidad de Miraflores. El debate tiene el uso de la palabra, señor Molina. ¿Cuántos minutos tengo, señor alcalde? Usted conoce muy bien el reglamento. No, le pregunto a usted cuántos minutos tengo. ¿Tres minutos, seguramente? No tengo más. Perfecto. Tiene cinco minutos de acuerdo al reglamento, usted lo sabe. ¿A cinco minutos? No, yo pensaba que tenía tres. Gracias. Mire, insisto que acá también se quiere firmar un convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y MC Autos del Perú. Insisto que la Municipalidad es de la una institución y la empresa no es institución, salvo los gremios privados como lo he mencionado. Que podría ser firmado igualmente como lo he dicho anteriormente, que es la Asociación de Representantes de Automóviles del Perú. Quisiera, señor alcalde, analizar la cláusula primera de este convenio que dice así, M Autos, lo señala textualmente, es una persona jurídica que se constituye como representante autorizado en el Perú de la marca, para la 20 vehículos de la marca Mitsubishi en el Perú. ¿Qué significa esto? Que MC Autos es una distribuidora de la marca Mitsubishi en el Perú. En la cláusula tercera del convenio, señala textualmente que el presente convenio, para que escuchen los vecinos, tiene como finalidad establecer una alianza entre las partes recíprocamente beneficiosa, ojo, recíprocamente beneficiosa, para el desarrollo de la actividad de movilidad eléctrica, en los aspectos comerciales y energéticos. Prácticamente, en el aspecto comercial, el costo-beneficio de este contrato, es a favor, principalmente, de las ventas de estos vehículos, para MC Autos, porque la única ventaja que tiene este convenio para la municipalidad, es que le presta un carro eléctrico para exhibición durante seis meses. Lo que dice textualmente la cláusula sexta, MC Autos entregará a la municipalidad una unidad de vehículo eléctrico en óptimas condiciones en calidad de préstamo, ni siquiera lo dona, por un periodo de seis meses, una vez suscrito el presente convenio. Señor alcalde, mis conclusiones son las siguientes, nuevamente, se privilegia a la empresa de MC Autos del Perú, a la municipalidad, la toman como punto y promotor de venta, lo que contraviene la ley orgánica de municipalidades, ventajas comerciales, no hay pues solamente entrega a la municipalidad en calidad de préstamo por seis meses, un vehículo que estará en exhibición y luego será devuelto. Si es un tema del medio ambiente, también recomendaría que se haga contrato con diferentes empresas a gas que contaminan menos, pero que la municipalidad por eso promocione la venta y la conversión de autos a gas y menos a promover a una empresa o una sola marca. Yo sugeriría que se haga igualito como la otra, sea transparente y que se haga este convenio con la Asociación de Automovilistas del Perú que pongan diferentes marcas para el fin que se persigue. Ese es todo, señor alcalde. Muy bien, espero que esta ronda no sea tan larga como la anterior porque se han hablado cosas muy claras que se vuelven a repetir. Tengo la sensación y permítanme hacer este compartir que a sabiendas de que tenemos una actividad después en el caso del señor Briceño hay un ánimo de que la sesión se dilate más de la cuenta. Yo pediría que si ese es el ánimo que lo corten, por favor. Voy a darle el uso a la palabra a la señora Franca Rey. Señor alcalde, gracias, buenos días. Así como hace un momento usted como abogado nos explicó qué cosa era un convenio interinstitucional o institucional. Yo quisiera ahora que también nos explique si en estos convenios cuando hay dos partes si no resulta que siempre es recíprocamente beneficioso. Obviamente si es que están suscribiendo un convenio de dos partes es porque de alguna forma las dos partes se van a beneficiar. Quisiera que usted corrobore esto si es así como abogado. Gracias. Bien. Señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, cuando nosotros vimos este tema en la comisión yo hice las preguntas respectivas y una de las cosas que precisé fue que nos indicaran si iba a ir publicidad en estos autos, carros especiales y nos dijeron que clarísimamente iban a poner el tipo de propaganda o publicidad que solo se refería a lo que estaban realizando o la nomenclatura de la empresa y que iban a calificar el tamaño incluso porque esto me parecía a mí que daba pábulo a que mañana pongan cualquier tipo de propaganda en ese carro y que pasé por Miraflores todo el día. Esa fue mi preocupación la cual creo que me la aclaró el gerente diciendo que iban a poner todos estos datos en el convenio pero no los he visto no los han puesto quisiera que me informaran sobre esto gracias señor alcalde. Muchas gracias señora Patricia del Río de Olavide. Gracias señor alcalde. Un poco como el acuerdo anterior esto simplemente es un tema positivo para la ciudad se va a medir el tema de gas stock o sea que no hay gas stock si es un tema para el medio ambiente entonces igual se ha ofrecido esta empresa y como pueden venir muchísimas otras empresas la idea tampoco es hacerle propaganda a esa empresa si la va a tener la va a tener muy pequeñita simplemente es hacer unas mediciones de distancias como lo dice ahí y del recorrido de ver cómo beneficia esto a la ciudad un poco como introducción pero no se trata de hacerle propaganda a nadie. Gracias. Señor Valarreso tiene el uso de la palabra. Sí, gracias señor alcalde. Yo creo que este convenio va alineado al plan alineamiento estratégico que tiene la municipalidad en tema de medio ambiente está abierto a que venga cualquier empresa que tenga la tecnología desarrollada para emisiones más bajas de CO2 o emisiones de gases la duda del regidor Molina acerca de por qué no se acerca otra empresa pues acá hay un desarrollo tecnológico yo creo que no muchas empresas deben tener la capacidad tecnológica de desarrollar un automóvil híbrido deben ser dos o tres marcas a nivel mundial hemos tenido la suerte que se acerque en este caso de MS Autos que es Mitsubishi y se tiene que hacer un convenio institucional porque si uno va a la definición de institución en el diccionario de la Real Academia Española habla de entre las distintas de las siete definiciones habla de establecimiento fundación de algo cosa establecida o fundada y eso es una empresa creo que una organización es eso lógicamente si están dando algo a la municipalidad pues la empresa también va a poner una pequeña publicidad diciendo que el carro es de marca de ellos pero está alineado al planeamiento de la municipalidad en cuanto a reducir emisiones de gases en cuanto al cuidado del medio ambiente es más la municipalidad ha sido premiada por las distintas prácticas que tenemos en cuanto a medio ambiente y creo que es muy positivo para la ciudad es muy positivo para la municipalidad está alineado dentro de nuestras iniciativas estratégicas como municipalidad y acá no se está beneficiando a ninguna empresa nuevamente yo no sé en qué punto del convenio en qué lado es donde se está beneficiando alguna empresa específicamente me gustaría si es que el señor Molina dice que los autos a gas contaminan menos que me indique y me haga un cuadro comparativo y me diga qué tanto menos contamina el auto a gas y qué tanto contamina el auto a electricidad acá están los datos consume 0.05 centavos por kilómetro de recorrido lo cual es la tecnología menos contaminante que hay actualmente en el mundo y eso es un trabajo de una empresa privada se nos lo pueden compartir y nos pueden enseñar además educar a la población porque esto se subirá a colegios se presentarán en los parques en buena hora porque nos están nos están educando no hay otra empresa que tenga la tecnología pues en el momento que se desarrolle vendrá y nos sacará de nuevo el aporte eso es todo señor alcalde gracias muy bien muchas gracias alguna otra intervención no habiendo más intervenciones entonces estas se cierran y voy a responder a lo que ha preguntado la regidora Franca Rey desde una perspectiva de un acuerdo de voluntades siempre tiene que haber una relación sinalagmática se llama es decir tiene que haber un equilibrio la diferencia entre un convenio y un contrato es que en los convenios no hay tráfico patrimonial es decir ni en el anterior ni acá hay pagos de por medio ni cosas por el estilo aquí son convenios manifestaciones de voluntad para logros de objetivos comunes de las partes y por ende hay un beneficio también común al haber un beneficio común nosotros consideramos que la parte que viene a poner su auto con tecnología moderna nueva y que va a permitir la sensibilización del ciudadano miraflorino aparte de ciertas mediciones ahí estamos ganando nosotros muchísimo obviamente ellos también ganarán al exhibir su vehículo en las calles de Miraflores es si es que lo quieren ver un gana-gana esa es la relación sinalagmática que hay y la relación positiva que se genera de estos convenios tampoco tiene carácter de exclusividad si ustedes leen en la cláusula de los objetivos ahí se dice que no hay exclusividad con esta empresa se podría lograr que alguna otra por ejemplo Toyota tiene autos híbridos podrían tocarnos la puerta y generar algún tipo de convenio más adelante les confieso que hace algún tiempo el ministro de ambiente me mencionó que ellos tenían algún interés de promocionar a través del ministerio de ambiente estos autos Toyota acá yo les dije encantado y yo estoy seguro que el ministro de ambiente no tiene ningún interés con la empresa Toyota y nosotros tampoco no nos han tocado la puerta eso no se ha dado entonces están abiertas las puertas a las buenas iniciativas y a la buena voluntad y a todo lo que sume para el distrito yo no he escuchado en las dos intervenciones tanto en la votación anterior como ahora que alternativas mejores se están proponiendo eso me gustaría y me gustaría que también se asista a las comisiones he revisado en el dictamen de la comisión de asuntos jurídicos no ha estado presente el señor Molina no ha hecho un voto en contra no hay un dictamen en minoría he visto también el dictamen de la comisión de desarrollo urbano transporte y medio ambiente y también es un dictamen favorable entonces yo creo que a la hora no podemos sacar pues argumentos como quien lo saca de una chistera para poder buscar ensuciar la sesión vamos a proceder a votar aquellos miembros que estén a favor se van a adelantar la mano nacional de conformidad se ha aprobado por mayoría y presumo que con el voto en contra del señor Molina perdón si yo voto en contra porque la municipalidad no cumple el papel de ser un promotor de ventas acá en el convenio textualmente dice a través del presente convenio las partes coordinarán esfuerzos promocionando la introducción del vehículo o sea hay fines comerciales interesados de la otra empresa por lo tanto este convenio señor alcalde es ilegal me reservo salvo mi voto de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades ese es todo señor alcalde voto en contra procedemos a votar ya está la votación definida no cambia su voto lo mantiene perfecto entonces vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por la fundación BBVA banco continental consistente en la suma de 10 mil nuevos soles a ser usados exclusivamente para el financiamiento en parte de la edición e impresión del libro lugares y costumbres del viejo miraflores asimismo la cantidad de 19 mil dólares americanos para la ampliación de la actividad cine bajo las estrellas entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo muy bien alguna intervención de algún miembro de la sala no hay entonces procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad siguiente punto por favor señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz Wells y autoriza su viaje a la ciudad de Madrid España por el periodo comprendido entre el primero al 7 de abril del 2013 a fin que participe en la ceremonia de entrega del premio Reina Sofía 2012 de accesibilidad universal de municipios donde se otorgará el mencionado alardón a nombre de la municipalidad de miraflores de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y asimismo autoriza el viaje del gerente municipal y presidente de la comisión municipal de accesibilidad e inclusión del distrito de miraflores Sergio Manuel Mesa Salazar y del gerente de desarrollo humano Carlos Enrique Contreras Ríos a dicha ciudad y por el mismo periodo a efectos que en representación de la municipalidad de miraflores participen en el evento mencionado muy bien el debate si no hay debate procedemos a votar aquellos miembros que estén a favor síganse expresarlo en señal de conformidad levantando la mano ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Remy Valareso Núñez por el periodo comprendido entre los días 12 al 16 de marzo del 2013 por motivos personales al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos miembros del consejo que se sienten conformes con este pedido si no se expresaron en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto es todo señor alcalde bien no habiendo más temas que tratar voy a pedir a los señores miembros del consejo la exonegación de la aprobación del acta para que todos los acuerdos tomados el día de hoy puedan ejecutarse de manera inmediata aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresaron en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión